Bien, ya tenemos a, en la línea, está el licenciado José Ramón Amieva Galvez, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Maestro en Administración Pública, José Ramón Amieva, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, el honor es para mí, siempre un gusto, a la orden. Para preguntarte qué pasó con este programa de los uniformes que ya se ha echado a andar, cuántos recursos destinaron y cómo podemos hacer los ciudadanos que hacemos uso de estas tarjetas para ejercer nuestro derecho. Sí, con todo gusto. Efectivamente, a partir del día de ayer lunes, se empezó a dispersar el recurso, más bien se dispersó el recurso entre un millón doscientos mil personas que son beneficiarias, es decir, niños y niñas pertenecientes a los grados de educación que van de preescolar, primaria y secundaria, con diversos apoyos. A nivel escolar son trescientos pesos para uniformes, sesenta para útiles, ciento diez de complementos, en fin, son una serie de apoyos que están ahora dispersados a través de la tarjeta de uniformes y útiles escolares. Sería muy importante, aprovechando su medio, poder señalar que aquella persona que no haya podido ocupar su tarjeta, es decir, que haya acudido a hacer sus compras y no haya pasado, por decir, esta tarjeta, es porque probablemente no se haya activado y dar la página de internet que es www.uniformesyutiles.com. Entonces ahí estaríamos atentos para cualquier situación que tuvieran. Quiero señalar, si me lo permite, don Eduardo, que son casi diez mil papelerías y tiendas de uniformes en donde pueden ellos, pues, ocupar esta tarjeta. Pues ahí está, ¿no? www.uniformesyutiles.com. Aquellas personas que hayan tenido algún problema inmediatamente entrar para activar su tarjeta. Tengo entendido que van a dar ciento veinte mil tarjetas más. Sí, bueno, tenemos ahorita ciento veinte mil y esperemos en los próximos, en el próximo año poder ampliar nuestro, pues, nuestro, nuestro padrón de beneficiarios, nuestro universo de beneficiarios. En total, ¿qué se dieron? ¿Casi un millón de tarjetas? Sí, sí, un poquito más de un millón, un millón ciento diecinueve mil seiscientas tarjetas. De estas, ya les depositaron, les empezaron a depositar a las cuentas de las tarjetas para que puedan obtener el dinero sin problema, ¿verdad? Así es, ya contarán, y dependiendo, obviamente, de cuál es el nivel. Son trescientos sesenta pesos para la primera dispersión para pescolar, cuatrocientos diez para primaria y quinientos sesenta para secundaria. Que una inversión aproximadamente de catorce, de cuatrocientos cincuenta y nueve millones, ¿no? Así es, es una inversión en esa magnitud, Eduardo, es una inversión importante. Ahora, aquellas personas que quieran conocer del programa, que no tengan la tarjeta o no se hayan podido inscribir, pero que pudieran ser acreadores, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? Yo también pediría que consultaran esta página, que es la de www.uniformesutiles.com, y ahí mismo se les genera la orientación para poder acceder a estos apoyos. Pues te agradezco muchísimo, José Ramón Amieva Galvez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas indicado cómo se están haciendo las cosas y a dónde concurrir. Muchísimas gracias. Al contrario, don Eduardo, siempre agradezco la oportunidad que nos da a través de su importante medio de difusión, pues precisamente para dar a conocer estos programas y como siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. Es el maestro José Ramón Amieva Galvez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo ves, Juan Carlos Arraga? Es importante que estos programas sociales tengan transparencia en toda la extensión de la palabra, porque luego se ha cuestionado que los vales para uniformes son vales en los cuales se ingresa una cierta cantidad, cuando en realidad el uniforme cuesta la mitad de lo que se está pagando por él. Cuando se estuvo manejando con los vales, ¿no? Ahora, la ventaja de la transparencia es que están dando una tarjeta y la persona puede ir a comprar a donde le dé la gana los uniformes o los útiles escolares, ¿no? Eso ya da libertad al padre de familia. Si le cuesta más de lo que les depositaron, bueno, ya es de disposición del padre de familia. Y no como con los vales, que buen negocio que hicieron. Sí, que era una transota, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.